Nació en Sagua de Tánamo, quiso estudiar muchas cosas, pero pudo más esa inclinación al arte que desde niño le acompañó. Es filólogo, asesor de programas de radio y televisión. Está jubilado y recordar junto a nosotros momentos de su vida le causa placer. Disfrutemos entonces de la jovialidad y el buen carácter de Pedro Lorenzo Echavarría Pupo. La vida misma. Querías estudiar medicina, comenzaste ingeniería geológica y terminaste filología. ¿Qué pasó? Bueno, pues sí, yo comencé estudiando premédico, que fue lo que después dio lugar a las vocacionales. Eran como tres vocacionales en Cuba. Era el Cepero Bonilla, el Mella y Vento. Tres vocacionales que habían en Cuba, nada más. Después fue que surgieron las otras vocacionales. Yo empecé ahí por haber ganado varios concursos de anatomía en secundaria y me gané esa. De ahí desapareció ese plan y me regué un poquito en los estudios. Y entonces no cogí medicina. Y no iba a estudiar nada y llegué el último día antes de cerrar la matrícula porque ya mi familia me convenció que estudiara algo. Y llegué y dije, ¿cuál es la carrera? ¿Qué menos alumnos tiene? Me dijeron, ingeniería geológica. Tiene ocho alumnos. Yo soy el nueve. Y me matriculé ahí. Pensando cambiar siempre cuando terminara el semestre. Al principio iba al aula. Era un anfiteatro grandísimo donde estaba ingeniería química, ingeniería en mina, ingeniería geológica. Todo en un mismo anfiteatro. Y yo me sentaba atrás a leer libros de literatura. Y los profesores me dejaban porque sabía que yo iba a cambiar de carrera. Tenía que pasar el semestre. Al principio no había que aprobarlo, pero después dijeron, el que no apruebe no puede cambiar de carrera. Y tuve que me echarme y aprobar. Cambié para ingeniería geológica hasta que pude cambiar entonces para letras porque no me gustaba en realidad la ingeniería. Y letras era mi pasión. Lo que pasa que yo no pensaba trabajar en ellas. Me gustaba solamente para mi nivel cultural. Y fue una maravilla estudiar letras en Santiago de Cuba. Vamos a tu niñez, Pedro. Al lado de tu casa había una radiobase y te gustaba mucho cantar. ¿De dónde viene esa inclinación? No sé. Mi mamá cantaba mucho. Mi mamá desde niño, ella cantaba mucho y cantaba muy bien. Y recitaba muchas poesías. Y muy bien. Y tenía una memoria fabulosa para eso. Y ella me enseñó a recitar, me enseñó a cantar. Entonces, era una radiobase del Partido Comunista en el año 56, 57, por ahí. Y entonces me ponían a cantar. El mar y el cielo parecen que se unen. Y así cantaba. Camagüey y Santiago han sido lugares importantes en tu vida. Ya sabemos de Santiago. Pero Camagüey, ¿por qué? Bueno, Santiago primero comencé estudiando en el Colegio de la Salle. Un colegio religioso. Cuando estaba en la primaria. Hasta que desaparecieron las escuelas religiosas en Cuba. Y entonces, después en la universidad, fui a estudiar a Santiago. La carrera de letras, como te decía. Allí me casé con una muchacha que es de Camagüey, que estudiaba medicina. Y me fui a vivir a Camagüey a trabajar en la emisora de radio, Radio Cadena Ramonte. Donde trabajé seis años y después me trasladé para acá, para Holguín. Y en Holguín Telecristal te abrió sus puertas. ¿Qué fue lo primero que hiciste aquí? Asesor literario, que era lo que hacía en Radio Cadena Ramonte en Camagüey. Vengo aquí de asesor literario. Me empieza a inquietar todo esto. Me empieza a gustar lo que veía. Y paso un curso de director de programa de televisión. Me evalúo de evaluación nacional y me quedo trabajando. ¿Recuerdas cuál fue tu primer programa como director? El primero fue un documental que le hice... No, un documental no. Un programa musical que le hice a María Dolores Rodríguez. La que fue directora del lírico que falleció por la COVID. Y que se llamó María Dolores, Flor y Río. En blanco y negro, con las cámaras rusas en blanco y negro en aquel momento. Pero un trabajo muy interesante y bonito. De ahí hice programas de todo tipo. En aquella época no existía televisión en las Tunas. No existía en Granma. Y solamente Santiago, Holguín, Villaclara y La Habana. Y entonces nosotros recorríamos todas las provincias orientales a grabar programas. Yo fui a grabar a Guantánamo. Fui a grabar a Baracoa. En Manzanillo, en Bueycito, donde quiera grabé. Si te digo tres ramas de un árbol, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Ah, un programa maravilloso. De verdad que sí. Fue un programa grandísimo con el teatro lírico de aquí de Holguín. Era una época de abundancia. Llenamos el estudio completo de tabloncillos para que los bailarines no se dañaran los tobillos. No bailaron sobre este piso. Y cada sesión en la mañana grabamos un número musical. En la tarde otro número musical. Y así hasta que grabamos un programa de una hora de duración. Fue genial. Los mejores exponentes del teatro lírico, con la danza, con todo. Fue un programa maravilloso. Que me da muchas satisfacciones. Que además tuvo la suerte ese programa que facilitó que el teatro lírico de Holguín pudiera salir por primera vez de Holguín al extranjero. Y fue a Perú. Raúl Camay se topó un individuo, un empresario peruano y él llevaba el cassette del programa que yo lo había hecho. Se lo mostró al hombre y el hombre se volvió loco cuando vio aquel programa que de verdad que quedó bueno. Y en realidad pues enseguida lo contrató y fueron a Perú. Por primera vez salieron hacia el exterior, desde aquí, desde Holguín, gracias a ese programa que yo hice. Un honor que yo mismo me siento. Nunca me han dicho nada, nunca me lo han reconocido, pero yo me lo reconozco. Agenda Cultural fue uno de esos programas que también te marcó. Tremendo. Agenda era un programa donde visitábamos todas las instalaciones culturales de las tres provincias, de estas tres provincias. De las Tunas, de Granma y de Holguín, aunque ya te dije que fuimos a Baracoa y Guantánamo. Pero fundamentalmente esto, todas las instituciones culturales, todos los artistas, bueno, todas las manifestaciones, era un programa. Pero ¿qué le pasa a esos programas? Que yo aprendo mucho. Y ya te decía que me metieron, me inocularon ese bichito del deseo de conocer, del deseo de aprender y del deseo de servir desde la universidad. Y entonces me quedó eso. Y con eso yo aprendía tremendamente de todo, de artesanía, de cine, de radio, de televisión, de todo, de todo. De los artistas, los plásticos, todo. Y entonces eso me da mucha satisfacción. Todo donde yo puedo aprender algo nuevo, a mí me llena de regocijo y de satisfacción. Volvamos a Tuzagua de Tánamo, Natal. Sabemos que con 11 años fuiste alfabetizador. ¿Qué recuerdas de esa etapa? Oh, cómo no, alfabetizé tres personas. Yo era alfabetizador popular, tenía 11 años. Era alfabetizador popular, no podía ir al campo, mis padres no me dejaban porque era muy chiquito, pero en Tuzagua había muchos brigadistas y mi casa era prácticamente un centro de acogida. Ahí venían de todas las provincias porque tenía dos hermanos jóvenes, teníamos un tocadiscos muy grande, poníamos mucha música, hacíamos muchos bailes y todos los becarios de todos los lugares que estaban en Tuzagua venían a mi casa cuando iban al pueblo. Y así me embullé y empecé a alfabetizar, alfabeticé a tres personas y me dio también mucha satisfacción, como es lógico. Sí, me sentí útil. Hay dos programas que no hemos mencionado, Pedro, en familia y espiral, diferentes pero iguales en historias y reconocimientos. 16 años hice cada uno de ellos, durante 16 años. En familia también lo mismo, me llevaba a todos los lugares, aprendía muchas cosas, traíamos desde un cocinero hasta lo que se iba a vender en las tiendas en ese día, en el mercado paralelo que existía en aquel momento y traíamos médicos, traíamos al doctor Bertolí, a Pepi y a León la psiquiatra y aprendí tanto, tanto que la verdad que me sentía, que me sentía muy contento. Con razón lo hice durante 16 años y mi locutora fue siempre Dania González. Cómo no. ¿Cuán importante ha sido la familia para ti? Mucho, 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 mucho. La familia es muy importante para todos, pero yo tuve una familia especial. Mis padres murieron muy viejos, gracias a Dios, me duraron bastante, pude acompañarlos y ayudarlos mucho tiempo. Mi papá falleció de 95 años y mi mamá de 93. Somos longevos. Pero fueron maravillosos. Fueron unas personas de campo, de origen campesino que pasaron mucho trabajo en su vida, que no pasaron de quinto grado, pero tenían una inteligencia natural tremenda, tremenda, tremenda. Y somos tres hermanos varones, los que estuvieron mi padre y mi madre. Pero aparte de eso, mi padre y mi madre criaron también tres hembras. Así que somos seis. Y cuando nació mi hermano mayor, que ahora hace dos días cumplió, perdón, hace un día, ayer, cumplió 80 años, ya mis dos hermanas primero estaban en la casa. Cuando llegó mi hermano mayor. Al año siguiente llegó mi otro hermano y cinco años después llegué yo. Y después llegó la otra hermana. Así que somos seis, en realidad. Y todos los recuerdos que yo tengo son tan lindos, son tan buenos, son tan educativos, son tan formadores, son tan nobles, que es mucho. Y entonces, bueno, yo tengo tres hijos. Una hija en Camagüey que tiene dos niños, un varón mayor también que tiene un niño. Y el más chiquito que es músico, Pedrito, que ha hecho varios programas aquí en la televisión. Y que también tiene un niño. Y entonces, para mí, la familia lo es todo. Todo. Sabemos que te gusta el cine, pero tu profesión te apasiona. Claro. Yo tuve la suerte de que me pagaran por hacer lo que me gustaba. Yo no me consideraba que venía a trabajar. No. Yo disfruté tanto lo que yo hacía. Yo me reí tanto con lo que yo hacía. Yo obtuve tantos logros con lo que yo hacía. Yo aprendí tanto con lo que yo hacía. Que no. ¿Qué decirte? Yo lucho por ser feliz. Yo me lo propongo. La felicidad no creo que venga muchas veces. Pero yo la busco. Yo la persigo. ¿Satisfacciones? La vida. Le doy gracias a la vida. ¿Cómo no? Le doy gracias a la vida. Le doy gracias a la vida.